Otona mañana La ancianita muy desesperada Preguntando por si Pero ella no sabe Que fue rebosente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro bendito Que yo he machitado Y sola he dejado El tema que hay en sus Andas de hoy Yo lamento El tema que hay en sus Andas de hoy Mi venido es Al pasar del mundo Y ahora Mi nación ¡Gracias! 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 Una noche de que te conté en la normal panorama Y a lo lejos dice un lucero que lloraba Un lucero que lloraba a su amor a una estrella Y está descarpado del cielo y en la tierra te escondió ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.